En el presupuesto para el 2020 en Sonora hay una reducción en el rubro de seguridad pública. En el análisis realizado por la asociación Jobser Rocageme se trata de 40 millones de pesos. Viene una disminución de 40 millones de pesos para el 2020 y es precisamente esa misma pregunta que nos haces, es la que nosotros quisiéramos transmitirles y que se la decimos a los diputados, ¿por qué en seguridad pública, siendo el dolor de cabeza de nuestro estado, de nuestro país, de nuestro municipio, viene una reducción. No es coherente este punto de baja en la seguridad en la exposición de motivos que buscamos un municipio o un estado en paz, en paz y tranquilidad, dicen, o prácticamente. Los números no reflejan el discurso. Y por otro lado, viene una disminución de 40 millones en seguridad pública, pero si analizamos esa misma gráfica, Claudia, que teníamos en pantalla ahorita, podemos ver que la Secretaría de Gobierno aumenta 59 millones y medio. 59 millones y medio. Y si le agregamos la Secretaría Técnica de Atención Ciudadana, que también nos gustaría saber específicamente por qué es el aumento, qué hace, cuáles son sus funciones, son... ¿Cuál es la anterior secretaría? La Secretaría de Gobierno. La Secretaría de Gobierno. La está más o menos a la mitad de la tabla. Ahí, de la tabla, ahí enmarcada con rojo. Es el número dos. Ah, y las 59 millones. Ok. Es más, con esa nada más, con esos 59 millones, podríamos compensar esos 40 millones que tiene de menos seguridad pública. Cabe señalar que en Sonora existe un déficit de más de 3.000 elementos de la policía estatal. En Cajeme se habla de un 50% de la corporación municipal. Y es que según la Organización de Naciones Unidas, deben de existir por lo menos 300 policías por cada 1.000 habitantes. A esto se le suma que durante el 2019 se ha incrementado por arriba del 200% la muerte de elementos de diferentes corporaciones. A nivel estatal hay una propuesta para que el sector empresarial cree un fondo para la seguridad. Dulce Fajardo, Meganoticias.